Volvemos a Fútbol Picante, porque sí, al margen de la reunión de hoy hay que hablar de las chivas, no sin antes, ¿se te quedaba algo, David, para terminar el tema de la reunión y de lo que pueda venir a futuro? Nada más, hay un... ahora mismo la diferencia entre lo que están pidiendo los jugadores, también en Europa, con respecto a los premios, primas, viáticos, concesiones de familiares, boletos de avión, boletos para los estadios, lo que están pidiendo los jugadores de fútbol está muy lejos de lo que ofrecen los directivos, también hay otra disputa por ahí que tiene que solucionarse con un mensaje que dice de algún futbolista en Europa, dice, ya basta que todo vaya para el bolsillo de ellos, hay que repartir un poco más las ganancias de la selección. Otro tema que tendrá que resolver John de Luisa, es la persona indicada para hacerlo. Y el que está en ese cargo, un tema que además no es nuevo y que ha pasado recurrentemente, casi me atrevería a decir, en cada Copa del Mundo. Dejamos todo este tema que tiene que ver más con la extracancha, pero que era necesario tocar desde luego para empezarlos a meter ya a mitad de semana, a lo que se vendrá hacia el fin de semana, penúltima fecha del torneo, a la que Chivas llega sin posibilidades, Ricardo, de clasificar, pero anímicamente en las nubes, después de haber ganado la ida de la final de CONCACAF ayer ante Toronto, para jugar el clásico tapatío, ¿con equipo titular o con equipo alterno? No, va a poner equipo alterno, estoy seguro. Y aparte, hoy comparaba un poco eso, ¿no? Es la despedida de Rafa, clásico tapatío, estadio lleno. El Barcelona va a ganar la liga y va a ganar la Copa y no le va a saber igual. ¿Por qué? Porque no le va a saber igual. Exactamente. Entonces, a Chivas va a ganar. No sé, depende quién la gana. Yo creo que Chivas tiene grandes posibilidades de ganar la CONCACAF, estoy seguro, por el resultado que sacó y por la motivación que veo, volvió a ver ese compromiso en los jugadores que vi cuando fue campeón en la liga, pero no creo que vaya a arriesgar a nadie. Yo creo que va a sacar un buen cuadro contra Atlas. Es un clásico, la gente exige, por supuesto, es un equipo grande, y hay que exigirle que presente un cuadro competitivo y que tenga un buen cierre de liga, porque lo que ha hecho en liga en los últimos dos torneos ha sido desastroso. Después de la decisión que tomó con Veracruz, al margen de lo que puede ser la despedida. La verdad es que eso creo que enorgullece a todo el fútbol mexicano sin tomar en cuenta qué camiseta es, ni el aficionado a quien le va, ha sido una figura, un referente del fútbol mexicano, pero al margen de eso tiene que tener ahora sí centrado todo. Yo estuve en desacuerdo en lo que fue el partido contra Veracruz y después el partido en Tijuana. Ya el partido en Tijuana fue consecuencia de no haber puesto el estelar contra Veracruz, pero en este momento ya sería ilógico jugar con el primer equipo contra el Atlas. ¿Reservas, Mario, a tus mejores futbolistas pensando en una final o les das algunos minutos? ¿Cómo es ese manejo para un entrenador? La verdad que a mí no me gustó el de Tijuana, a mí se me fue, vamos, me pareció que lo regalaron, pero yo te pregunto a ti, a mí, Mario, aficionado de las chivas de Guadalajara, no lo soy, por supuesto que no lo soy, pero yo aficionado, estoy contento por la final de CONCACAF, ¿no te gustaría ver a tu equipo en la liguilla? Lo sabemos, profe. Perdóname, no te gustaría ver a las chivas de Guadalajara en la liguilla, yo en esta mesa me gusta por momentos el Guadalajara, me gusta la competencia, me gustan los clásicos del Guadalajara, ahora no lo voy a ver en la liguilla, ¿por qué? Pues porque decidieron jugar la CONCACAF, extraordinario. Bueno, hermano, hermano y amigo, la CONCACAF, la CONCACAF, la CONCACAF, la CONCACAF salva la temporada, profe. ¿Para quién? Para ti, David, para ti. En América decías lo mismo, ¿por qué hora parecería que la CONCACAF es una cosa gloriosa y cuando la ganaba en América la minimizabas? A ver, señor Ricardo Peláez, nada más te iba a mencionar, te iba a mencionar algo. A ver, termina Mario y para América. Nada más termino en algo. Termina Mario, David. Tuvimos un programa hace poquito en cómics. Que terminen los americanistas, Ricardo. Con Albert. Que terminen, que terminen. De repente, no, de repente fui parte del NICAXA y me ilusionó mucho ese NICAXA en el que yo viví. Vamos, te voy al que dirijo, tengo muchos jugadores. Por ahí, y te iba a decir algo, nosotros fuimos campeón de Copa, nos emocionamos. Yo vi a Ricardo metiendo un gol así de rabona, que no lo he visto nunca. No, porque está aquí mi compañero, pero la verdad que lo hizo muy bien, el gol de rabona. Nunca pensé que lo iba a hacer. Después, Peláez, nos fuimos a Miami y ganamos en una semana el de CONCACAF. Después ganamos la liga y después ganamos el de campeones y después ganamos el campeonato. Y otras ligas. Después ganamos todo, no sé, ganamos cinco torneos. Que el Guadalajara no es eso. ¿Qué tiene que ver eso con las chivas? No es el Guadalajara. No, no, pero a ver un momentito. Un momento. Pero, señores, en una liga, en un equipo grande, tienes que ganar todo. No te emociones, David. No te emociones con el CONCACAF. Hombre, me gusta a mí la final. Quiero que gane la final. Pero le están quitando crédito a Chivas. Pero yo, aficionado de Chivas, me gustaría verlo en la liguilla. Le están quitando crédito a Chivas. Le están quitando crédito a Chivas. Y con todo respeto, viene de dos personajes, tanto Ricardo Peláez como Mario Carrillo. Que tienen sangre, que tienen un ADN americanista en el fondo. Está bien. Ellos están jugando su papel y están tomando su postura. Está muy bien. Chivas provoca ese tipo de envidias. El Guadalajara hizo anoche. Hizo anoche en Toronto lo que el América no pudo hacer y lo que Tigres no pudo hacer. Y hoy está un paso de ir al Mundial de Clubes. Sí, pero podría haber hecho todo, David. Todo se puede hacer. ¿Quién me habla de la liguilla? Tú sigues siendo tu mente amateur. No pasa nada. El Guadalajara salva el año ganando la CONCACAF. Te emocionas con las Chivas de Guadalajara. Por favor. Se habla, a los equipos grandes se les debe exigir. Es un equipo grande. A los equipos grandes se les debe exigir no finales. Siete finales. No, no, no. Títulos. Bueno. Esos son los mismos finales que títulos. Pero bueno, Ricardo. No, va a ganar cuatro de seis. Yo estoy en mérito y te tocó vivirlo como jugador y en las dos instituciones. Sí. Pero mira, cuando decide Almeida que era el momento justo para establecer el juicio. Si estábamos de acuerdo en que pusiera un equipo alternativo con Veracruz o no, hubo algunos que estaban totalmente de acuerdo. Y habíamos otros que decíamos, ¿sabes qué? Es un resultado que lo encamina y que le puede servir de motivación para ir a jugar el partido a Toronto. Bueno, no era Toronto, era el partido contra New York. New York. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno. Ya cuando decidió no ponerlo y el equipo quedó fuera, tiene que centrar todo ya. La lógica. Y con Kaká. Sí, de acuerdo. Por supuesto de conseguirlo y tuve la oportunidad de ver completo el partido ayer y me pareció una exposición de Chivas altamente digna. Jugó muy bien, Rafa. Exactamente digna. Muy bien. Por momento, jugó muy bien y por momento se vio muy superado, agobiado, pero con personalidad. Le dio prioridad a sus fortalezas y no a las del rival y eso tiene un valor muy importante. Entonces yo creo que es desgastar demasiado, ya si puso, ya no puso. Pero le gusta, a David le gusta eso. Ahora está de cara a poder conseguir el título de con Kaká. A mí me parece que el partido del Guadalajara contra Toronto ha sido el mejor del semestre. Ni duda cabe. Por el rival, por las dificultades, por el clima, por lo que tiene. Y por el fútbol. Por la importancia de lo que está jugando. Por momentos jugó muy bien. Yo, equipos que tienen la determinación de campeón desde el primer minuto, muchas veces siendo inferiores al otro, suelen ser campeones. Yo he visto muchos campeones. Yo tengo una pregunta, Ricardo. Tengo una pregunta, Ricardo, para los señores americanistas de la mesa. Yo tengo una para ti también. Si el América... Dale. Perfecto. Primero la mía, ¿te parece bien? Venga, a ver, échala, ya te arrancaste. A ver, si el América, si Chivas es campeón de la con Kaká, y el América pierde la final del torneo de liga contra Tigres, algo común, ¿no? Podría ocurrir. ¿De quién fue el fracaso en la temporada? El América. ¿Y quién es el ganador de la temporada? El América, claro. ¿Chivas? Por mucho. No, el ganador... El América, habiendo perdido la final... El ganador de la temporada sería... Habiendo perdido la final, claro. Sí, el fracaso es de la América. El ganador de la temporada sería... Bueno, correcto. El ganador de la temporada sería Chivas. A ver, David, la otra opción, si el Guadalajara es campeón de la liga, ¿de quién es el fracaso? De ninguno. Yo me quedo con el torneo internacional. América no competía, pero América no competía, pero América no competía literalmente. Solo quiero retomar esa parte, David, para un poco lo que decía Ricardo, antes de que digas que lo estoy defendiendo o algo, porque no necesita que lo defienda nadie, pero yo me acuerdo que en las mesas de fútbol picante, cuando fue el centenario de América, todos coincidíamos más o menos de forma unánime que el centenario había sido un fracaso para América. Se ganó la CONCACAF. Ese año América jugó al Mundial de Clubes, que es lo que está peleando hacer Chivas. Fue entonces o no un fracaso, porque como que ya me confundí, si Chivas va a salvar todo yendo al Mundial de Clubes. No, pero a ver, Chivas nunca ha ido al Mundial de Clubes, ya hay que entender también la situación. Pero América fue a 12 ligos. Con la que atraviesa el fútbol mexicano. Todas las nóminas están plagadas de jugadores extranjeros. A este Guadalajara le ha costado más trabajo mantenerse en una forma competitiva. No, ahí está la muestra. Y hemos, por ejemplo, no hemos aplaudido. Ya quitemos ese discurso. Tenemos que aplaudirle a Matías Almeida. Matías Almeida ha hecho un gran trabajo con este Guadalajara, porque está bien, ha tenido su claro oscuro, sus dificultades, de pronto los torneos donde no clasifica o se queda muy rezagado, pero se ha encargado de poner a Chivas en una faceta competitiva de jugar finales. Y eso hay que aplaudirse a Matías Almeida. Y estoy seguro de que en el futuro Almeida será un candidato importante para dirigir a la selección mexicana del fútbol a la par de Miguel Herrera, ¿eh? A la par de Miguel Herrera, porque el que hace funcionar el Guadalajara puede dirigir a la selección mexicana del fútbol. La toreaste más o menos bien, David, pero a ver si con esta puedes dar una respuesta más concreta. ¿Te retractas de haber calificado de fracaso el año del centenario de América ahora que dices que si Chivas va al Mundial de Clubes habrá conseguido un éxito para Guadalajara? De ninguna manera, los dos son equipos grandes, pero el América tiene sus obligaciones y Chivas tiene las suyas. Para mí a este Guadalajara le cuesta más trabajo competir en la nueva forma de competencia que tiene el fútbol mexicano, perdón la expresión, pero me parece que ha cambiado la forma de competir. El jugador mexicano ha sido menospreciado, hay poco talento mexicano en la liga y Chivas rasca y busca lo que tiene y se mantiene en un estado sano. También en un torneo malo, David, en un torneo malo del Guadalajara voy a decir una cosa que hacemos pausa y lo decimos, continuamos en Fútbol Picante, más de América, más de Chivas, más de un montón de cosas, así que ya volvemos.